Capítulo 7. ¿Cómo encajó Nicolai la falta de su padre? Varios días pasaron en los que Aina y Nicolai trataban con mucha dificultad de asimilar lo que había pasado. No salían de casa y cada uno a su manera intentaba imaginarse cómo sería su día a día sin la presencia y el amparo del padre, sin sospechar siquiera el giro tan radical que iban a dar sus vidas a causa de aquel acontecimiento. Por fin, una mañana después de desayunar, Aina le dijo a su hijo con mucha tristeza. Nicolai, mañana vuelvo a trabajar. Llamaré esta tarde a las señoras para decirles que vuelva al trabajo. No podemos correr el riesgo de que, aunque comprendan la situación, busquen a otra persona si yo no vuelvo en mucho tiempo. Sí, yo también estaba pensando algo así. Debería volver a abrir el taller. Es de la única manera en la que te puedo ayudar. Pero, ¿tú crees que vas a poder llevarlo solo? Trabajar por cuenta propia no es fácil para un chico de tu edad. Yo sé trabajar y con lo que tú ganas no nos va a llegar. Si la casa y el local estuvieran pagados, quizás, pero de esta manera... La casa y el local hay que mantenernos a toda costa, hasta que podamos venderlos y marcharnos de aquí como quería tu padre. Esta ciudad está maldita. Parece que estamos atrapados aquí. Tranquila, mamá. Yo tampoco quiero seguir ya aquí. Por eso quiero volver a abrir el taller. Está bien. Por probar. Al día siguiente, Aina salió muy temprano para continuar con su trabajo. Nicolai, convencido de que él podía seguir con la actividad de su padre, bajó al local y abrió las puertas de su taller, esperando que entrara alguien a solicitar sus servicios. A los pocos días, hubo gente que empezó a llamarlo para hacer en sus casas pequeñas reparaciones, con mayor razón, ya que muchos profesionales habían solicitado trabajo en la obra y ya no podían atender este tipo de servicios. Así que a Nicolai no le faltaba trabajo, pero vino a estrellarse contra dos obstáculos que él no había previsto. Uno, el egoísmo de la gente, pues aprovechándose de la juventud del muchacho y de su falta de experiencia, intentaban engañarlo sacando faltas que realmente no existían o que no eran tan graves, con el fin de que les hiciera un descuento en la factura. Y aunque no lo engañaban, él, por no discutir, accedía a sus peticiones. Y dos, muchos clientes querían que hicieran el trabajo a su manera, y donde un profesional hubiera dicho que no, pues sabía que no quedaría bien, él, por tener contentos a sus clientes, también accedía, perdiendo de esta manera mucho tiempo, que, como es lógico, al final de la jornada se traducía en perder dinero. Así que Nicolai trabajaba mucho, pero ganaba muy poco. La mayoría de los días regresaba a su casa cansado y deprimido. Comenzó a complejarse. Pensaba que no sabía trabajar, pero no le decía nada a su madre para no preocuparla más. Hasta que una mañana, tras haber tenido una discusión con un cliente descontento, Nicolai regresó a su casa. Se sentó en el sofá muy pensativo y decidió dejar aquel trabajo fuera como fuera. Le dio muchas vueltas al asunto, pensando qué podía hacer si cerraba nuevamente el taller. Entonces se acordó de Bukowski. Recordó que él siempre la había pagado muy bien, sin discusiones y con amabilidad. Después de pensar largamente en ello, pues sabía que los recados que Bukowski le encargaba eran un delito, llegó a la conclusión de que el trabajo honrado le había costado la vida a su padre y les estaba dando muchos insabores a él y a su madre. Así que se levantó y muy decidido se dirigió a casa de Bukowski. ¡Hombre! ¡Cuánto tiempo sin verte! ¿Puedo hablar con el señor Bukowski? ¡Espera, a ver! Y acercándose a un teléfono que había encima de la mesa, llamó y dijo... ¡Señor! ¡El fontanero quiere hablar con usted! ¡Te suba! Nicolai subió y entró en el despacho. ¡Hombre! ¡Cuánto tiempo sin verte! Es que mi padre ha muerto hace unos meses. Lo siento. Gracias. ¿Te puedo ayudar en algo? Necesito trabajo. ¿Para los fines de semana? No, puedo trabajar todos los días. He intentado seguir con el trabajo de mi padre, pero la gente no se queda a gusto con lo que yo hago. He cerrado el taller. Ahora tengo más tiempo. Lo siento. Vete a casa tranquilo. Te llamaré en cuanto me hagas falta. Muchas gracias. Bukowski era una de esas personas raras que no hacen daño por hacerlo. Pero si lo consideran necesario para lograr sus fines, no sienten reparos ni remordimientos en hacer cualquier cosa que ellos crean conveniente. Así que en aquel momento, Bukowski sí quiso ayudar a Nicolai. Lo que ninguno se imaginaba es que lo que comenzaba como una petición y concesión de un favor, acabaría acarreando consecuencias fatales para los dos. Gracias. 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 Gracias.